El tema nos dice la agrupación de Colombia, el grupo y la clase Se llama y se titula, vas a caer Ritm Dale con sabor Dicen Ahora es el trombón Pancho Locos, Pequeño Soleble Barrio 20 Colonia Alvaro Obregón Echale sabor Todos los guerreros El Plata Llegó la banda cachonda El Barrio Llegó la banda cachonda Desde el metro Acapulco Echale sabor Gatos en la 23 Como dice Llegan los cerquitos Santa Cruz del Pago Chucho Pago 6 Toda la cresta Raviosos o por ahí Repertinamente ¿Qué? Todo se cambió El Ecos Que afectó tu mente Toda la banda grafitera Todo se desnudió Echale sabor Pero sube y sube ¿Qué? Que me reí Llegan mis aigados Porque en el saludo Organización Malacopa Y llega Llegó la banda de San Mateo Para Jessy Chicadín Es en tuercas Algo para mi niño El tuercas Producción es Nueva Era Tal vez no te acuerdas ¿Qué? Que cuando Pese por ti Los tequilazos Sé que tú eres Alboloya Miguel, el Changa, el Bota, el Rata Grande Baby Que me reiré Los tequilazos Porque de esta nube Pronto te vas a caer ¿Cómo dicen? ¡Bombo! ¡Ajá! ¡Dale con sabor! ¿Cómo dicen? Triple W Solideros TV Luis Valdivia Los Ángeles California Inglaterra La Voz ¿Cómo dicen? Organización Organización Family Boys Organización Primoza Hernández Todos los inquietos Inalcanzables Soledad 16 Matito Azul En los sitios Y el Adrix Organización Fristos Vienes cayendo Vienes cayendo ¿Cómo dicen? Vienes cayendo Vienes cayendo ¿Dónde está tu puta? Toda la tropa Pa' echar loco Vienes cayendo Cali se la vaca La locura yo no la entiendo Vienes cayendo Vienes cayendo Dice No hay quien me sienta contento Vienes cayendo Vienes cayendo ¿Cómo dicen? Vienes cayendo Vienes cayendo Vienes cayendo Dice Y mira como son las cosas Y mira como son las cosas Mientras tú bajas La conga La hace Sube, sube, sube subiendo ¿Qué? Que no grilla real Rompe el festival Sabrazos Saludos hasta San Juan Z La conga La conga La niña y el niño Llega mi tocallito Llega la organización Cínicos Edi Ángel Sone Omar Masas Nuevo Organización Splinter Organización Chentitos Organización Tuachis Capulac Siempre mi valedor Sonido cubano El cubanito Y la conga Vienes cayendo Vienes cayendo La conga Vienes cayendo Vienes cayendo Esa locura Yo no la entiendo Vienes cayendo Vienes cayendo No es que me sienta contento Organización Sanjubitos Plus Pero está soplando San Bartolito Vienes cayendo Y mira como son las cosas Y mira como son las cosas Mientras tú bajas La conga Sube, sube, sube subiendo Vienes cayendo Vienes cayendo Vienes cayendo Rompe el festival Lumbia menos de Santa Ustra Guapa Dicen Sabroso Sabroso Ahí va para mi niño El hijo del barri Vienes cayendo Vienes cayendo Vienes cayendo Laini, tu chapado Edgar, chichini, scrappy Yo vengo subiendo Carnimaníaco Vienes cayendo 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 El chino, el chalero, el peñayo y mi chovi Pero está soplando un fresco viento Y mira como son las cosas Mientras tú bajas La conga Sube, 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 subiendo Germán Villarreal Tompe ese timbal Rocky, Lobo, Boris, Laguache, Chico Loco Toda la Roma de Niño Daniel ¿Cómo dices? Si eres cayendo, si eres cayendo, si eres cayendo, vienes cayendo Tú vienes bajando, yo vengo sube Quique, el payaño, el gato, el talagas y el albe Inseparables de la reforma VIX Petroperia Arturo El Chaco Y en su memoria de Arturo Es cayendo, vienes cayendo, vienes cayendo El Oscar ¿Qué? ¡Ese le pone el Calambres! Calambres uno Calambres dos ¡Vaya! Moreno Fantasma Ese plan son La cuatro veinticinco Y Ernesto Sí, porque si no, no nos traen ¡Vaya! La pequeño Ray La princesita Aceluel En la vega Organización dobleces Y seis Organización MRC Con Ebol, la oso Cerda y el choncho Vienes cayendo Vienes cayendo Vienes cayendo Pero está soplando un fresco viento Vienes cayendo Y mira como son las cosas Y mira como son las cosas Mientras tú vas La banda Fantasma Subes, subes, subes tu viento Atenco Germán Villarreal No pases ni barro Banda Cachona Dice Como dice el coro Paquito Ese paquito Salsero de corazón El pacorro Almoloyo del río Taquilazos Sube como palma Y baja como coco Vienes cayendo Vienes cayendo ¿Seas? Esorro el muñeco El baby La sala Todos los desconocidos La fleximanía Puro video sonidero La conga ¿Seas? Sabroso Mix de drumming La conga